Música Hago mi bomba solo Echa pa' ya que mi bomba solo Hago mi bomba solo Ya catay, catay, po' po' Música La bomba de Puerto Rico La bailan los colombianos La baila el venezolano Y mis amigos peruanos Mi bomba se baila en Francia Y también los italianos Mi bomba no tiene precio La baila el pobre y el rico Cucata, cucata, pum, 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 pum Hago mi bomba solo Echa pa' ya que mi bomba solo Hago mi bomba solo Que no se pare mi bomba Esta bomba soberana Es la mezcolanza aquí El alma de Puerto Rico Y la música cubana Las mujeres provincianas Y las de la capital Oye mi bomba sonar Todas las bailan con ganas Cucata, cucata, pum, 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 pum Hago mi bomba solo Echa pa' ya que mi bomba solo, solo Hago mi bomba solo Tu bomba, eh Hago mi bomba solo Bomba, la bomba, la bomba que traigo Hago mi bomba solo Echa pa' ya que mi bomba solo, solo Hago mi bomba solo Bomba, caram, bomba, caram, bomba Hago mi bomba Cosa que te grito dice que esta bomba Ya vas a flotar Alfredito Mi bomba sonó Bomba, bomba, bomba La que traigo yo Yo quiero bailar Yo quiero gozar Ahora mi bomba Oye yo me voy Con mi bomba para rumbear Te lo digo yo mamá La rumba ya va a empezar Mi bomba sonó Mi bomba sonó Ahora te hago la invitación Que los negocien conmigo Al son de mi son sabroso Hago mi bomba sonó Ahora invítala A tu morena Hago mi bomba sonó Oye mi bomba, mi bomba, mi bomba sonó Hago mi bomba, mi bomba Hago mi bomba, mi bomba sonó Todas las manos Hago mi bomba, mi bomba sonó Lo mojado A tu más Lo mojado Oye mi bomba sonó Sepase que en su